A FONDO Si no, sin duda Yo a miércoles vengo a aprender de ustedes A ver que se nos pega Y si se pega algo No, claro, yo a mi de ustedes Yo aprendo mucho No se mían, esto es serio No, es el relax Que ya nos da el calor Porque si no le ponemos así relax al calor Más calor El calor de afuera Al calor hermosillense de las últimas horas Y luego también tanta gente vacunada También tantas imágenes Compartidas, tantas historias Tanto gozo en las redes Porque ya el abuelito, el papá, la mamá se vacunaron Pues también creo que nos traen ese ambiente Sí, bien por lo que está pasando De vacunación Ha sido en algunos casos accidentado Pero mayormente, la mayoría La gente está muy contenta La gente tiene esperanza, está agradecida Hay una nueva vibra que se siente Que puede hacer un muro de contención A la tercera ola Y ojalá, ojalá, ya es hora también Que le bajen al mensaje de miedo De solo estar anunciando Las autoridades de todos los niveles Muertos y muertos y muertos Es una pandemia, sí Pero que ya llegó una vacunación Se protegió al sector más vulnerable Esperemos que eso Nos sirva Para ir de alguna manera Escalando otro nivel De protección Porque la verdad A todas las críticas que se le pueda hacer Al gobierno federal O reconocer Pero pues ahí están llegando las vacunas Habrá que ver Habrá que ver los saldos De la semana De la Semana Santa Porque finalmente Los grupos que salieron No son los que están siendo vacunados Qué bueno que los que están siendo vacunados Ahora de alguna manera Se están protegiendo Por eso Pero vamos a proteger A los más vulnerables Que es lo más importante No, no Lo que digo es que habrá que ver Si la Semana Santa Los tumultos Que se hicieron en Semana Santa En algunos lugares Traen saldo Que se refleje En un incremento de casos Tres temas Bueno, eso lo podemos También complementar Ya aprobaron A los candidatos de Morena Qué interesante Lo que estamos viendo Es decir En los municipios Que les van a contender Por las alcaldías Lo que está pasando Con el presidente Y la energía que gasta O le dedica A cosas Que no debía dedicarle Y lo otro Pues las campañas A cosas que pasaron Hace 16 años Bueno, ¿a qué han pasado Hace 30? Si hubieran sido Algo nuevo Si hubiera sido algo O si fuera algo Que serviría Para vaya Deslindar cuentas O algo La verdad es un tema Si podemos abrir con ese Leforán Cacés Y contra Carlos Loret de Mola ¿El presidente Está siendo presidente Carlos Loret de Mola? ¿Le está fortaleciendo A Carlos Loret de Mola? Es todo lo que está haciendo El presidente Es el mayor opositor En este país Es que es un grave error A ver Gastarle una mañanera A un periodista Crítico Sistemático Del gobierno ¿Se puede estar de acuerdo O no? Con un periodismo así Que en su momento Lo debatimos Yo no estoy de acuerdo Un periodismo crítico Sistemático Contra nadie No es bueno No es Te desgasta La gente misma No lo soporta No lo resiste Se va reduciendo Y te conviertes En un opositor A priori Contra un gobierno Estoy hablando De manera abierta De cualquier periodista Mis respetos Para Carlos Loret Porque tampoco Lo voy a creer En santanizarlo Porque Es decir Sus investigaciones Han valido Mucha la pena Ha hecho buenas Investigaciones Pues estar de acuerdo No que le falta rigor En ciertas cosas Se abre el debate Pero que el presidente La verdad Lo está haciendo víctima Es un grave error Del presidente Estar Contra Carlos Loretto Contra todo crítico Y que a la vez Se envuelve A artículo 19 Ahí la está perdiendo Toda el presidente Toda 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 Y un caso Que el periodista Ya se disculpó Ya se disculpó Dijo A ver Admitió el error No está diciendo Que estuvo bien Lo que hizo Carlos Loretto Lo ha dicho La regué La regó muy feo Sí Porque era cuando Calderón montaba Un show Que diario Acuérdate Ese era otro Extremo Otro show Se nos olvida Pero era un show Diario Que ya detuvimos Al indio Detuvimos a fulanito Detuvimos Y era un show ¿Te acuerdas? Televisivo Que diariamente Una cacería Contra narcos Un río de sangre En este país Al cual uno También como medio No dimensionaba No veía Ese fue un show Y en eso Se cometieron errores Como muchos medios Cometimos errores Cometemos Como está llena La vida De los medios De errores Y si partamos Lo del New York Times En el 2003 ¿Cómo le creyó Al departamento De estado A Estados Unidos Con la guerra A Irak Cuando supuestamente Había fabricado Armas de destrucción Nuclear Saddam Hussein Justificando una guerra Justificando una guerra Para venganza Del 2001 Ahí está Hay un libro Muy bueno Que lo recomiendo Cuando la prensa falla O When the press falls En inglés De Stephen Lawrence En otros autores Te documenta Todos los fallos De la prensa Estadounidense Hace 18 años Su material No hay una prensa Perfecta No lo hay En el New York Times A mí me tocó estar Para cerrar En el Deragonian En Portland En Oklahoma En Washington Y en el New York Times Debatiendo esos temas En el 2008 Todos te decían ¿Le creímos al New York Times? Nos fuimos con Julia Preston Y fue un gran error Yo platiqué con editores Con periodistas En vivo Bob Woodward El que tumbó A Richard Nixon Junto con Carlsberg Con Watergate En el 74 En el 72 Me lo dijo personalmente Yo le pregunté Oye Si son tan buenos En Estados Unidos En el 2008 ¿Por qué no hicieron Su chamba Y fueron más rigurosos Con el New York Times? We were wrong Me contestó en inglés Nos equivocamos Toño El mismo Jorge Ramos También ha dicho Nos equivocamos Pues si es que Claro La prensa Esa es la historia De la prensa Desgraciadamente En el mundo Y estoy acudiendo A los mejores Soledad Es que el tema Del presidente Y si mal no recuerdo Hará cosa de un año y medio Que en este En este espacio Lo dijimos El objetivo Del presidente Es desacreditar Al mensajero Desacreditar La labor periodística ¿Por qué? Porque cuando se vengan Los golpes Cuando se vengan Los señalamientos Quien lo expone Va a estar desacreditado Ante la opinión pública Y eso es lo que ha venido Haciendo sistemáticamente El presidente No es el caso De Florence Cassez Lo tomó Le quedó Ahora sigue como anillo Al dedo Es el pretexto Porque el objetivo Es desacreditar En este caso A Loret O sea ¿Por qué? Lo dijo Loret También en la respuesta Que le dio Entre otros señalamientos Que le hace Pues no pudo No pudo desacreditar Por ejemplo La demostración De Pío Recibiendo dinero Y tantas otras cosas Las propiedades De Irmeréndira Bartlett Etcétera Etcétera Entonces Se va a contar Lo mismo Pudiésemos pensar De artículo 19 O Claro Cada uno Dentro De su particularidad Pero aquí No perdamos de vista El objetivo El objetivo Del presidente Es desacreditar A la prensa ¿Por qué? Porque cuando se le demuestra Algo Ante el público La prensa Está desacreditada En automático Está siendo Señalada como Chayotera O vendida A los intereses Del conservadurismo Pero esa es la estrategia Del presidente Hoy toma de pretexto Hoy toma de pretexto El caso de Florence Cassette Pero Este Sin duda Digo Fortalece La labor periodística Ante quien tenga Dos, tres dedos de frente Con todo respeto De 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 Carlos Loret Si le dedica dos horas Dos horas Pura publicidad gratis Dos horas En En Prime Time En el año Estelar Aunque yo también Si tengo mis dudas También hay una campaña Hay una Yo separo En una Orquesta También contra el presidente En donde un caso Lo traen todos sus críticos Para desacreditar Son dos cosas diferentes En el sentido de que también Si hay una estrategia Para minar al presidente Esa la dejo abierta También al debate Lo que si le critico Es lo que está haciendo Con Carlos Loret de Mola Y con Cuando se le documenta Sin embargo A ver Vamos con Jesús Y sigamos con el tema Porque los tres Somos teóricos Y colegas Y creo que tenemos Yo coincido plenamente Con la visión de los dos Abro un paréntesis breve Nada más Tan sencillo Que hubiera sido Asumir la responsabilidad Del caso Evidentemente Hubo una falla humana A ver En el caso de Sonora Se demostró Que así fue De inmediato Se apagó el fuego Porque lo asumieron Jorge Tadei salió A decir Fue un error humano Fue el primer caso El que agarró vuelo Fue el nacional El de Zapotenco En la Ciudad de México Y luego en el Estado de México Son tres casos Porque hayan sido Y efectivamente Como dice el presidente A ver Me señalan un caso En un millón doscientas mil vacunas Aplicadas En eso si tiene razón El presidente Por supuesto que tiene razón Es que el presidente Tiene razón Era muy sencillo Luis Era para que hubiera dicho A ver Efectivamente Nuestro personal de salud Tiene más de un año Trabajando así Y hubo errores humanos Si el presidente lo dice Ahí se acaba el tema Allí se apaga el tema Pero aquí el asunto No es solo Loret por Loret Aquí el asunto Es la coyuntura electoral En la que estamos metidos Y que es Lo hemos dicho varias veces En esta mesa La arena en la que mejor Se mueve el presidente De la república Es llevar un tema A la polarización Es la coyuntura electoral Junto con Loret Dos horas en la mañana Amanece Félix Salgado Macedonio Afuera del INE Con el INE tomado Se va al tribunal electoral Félix Salgado Macedonio Sueltan un video durísimo Contra el INE En las redes sociales El día de ayer Acusando Calumniando A Lorenzo Córdoba Y a una serie De consejeros De la cuenta oficial De Morena Entonces ese es el entorno El que quiere crear El presidente Para poder ganar La mayoría en el Congreso Los siguientes tres años O sea No es Loret Por atentar Contra la libre expresión No, no No nos perdamos en eso La discusión No va por ahí La discusión Está enmarcada En una coyuntura En un contexto Político electoral Donde él El mejor El mejor Este Para el esgrima En ese ambiente Se llama Andrés Manuel López Obrador En este país Y a eso está llevando La situación ahorita Por eso Contra artículo 19 Que tú los has tenido Can entrevistas Eso es lo que él quiere Él quiere generar Ese clima Quiere generar Ese ambiente Yo creo que sí Es contra Loret también Ya como sparring Ya es un sparring Es decir Se está Feliz No, se está equivocando Se está equivocando El presidente Porque a ver En una cosa Yo sí le doy La razón al presidente A ver Fuera el caso De la vacunación De error O dolo O falla Lo que tú quieras En México En la Ciudad de México Y el otro caso Que sigue en Sonora Dos casos De millones de vacunación Así es La verdad Se han hecho también exponencial Los medios Debemos de hacer una autocrítica Porque le han dado Miren Están también El otro lado El lado opositor Contra el presidente Está aprovechando también Cualquier desliz del gobierno Para pegarle con todo También Son dos extremos Claro Por eso Pero eso también hace daño Sí, por eso El presidente en eso tiene razón Yo en eso sí estoy de acuerdo con él De decir Oye Págenle También a ver A la sociedad Yo como medio Una autorregulación Necesitamos A ver Yo tampoco le di tanto vuelo A ese tema De lo que ocurrió A nivel nacional Aquí Porque a ver Digo A ver Sí, es un error Pero no puedes subirte En desprestigiar Toda la acción De vacunación Como lo están haciendo muchos De ninguna manera Lo que se demuestra Es un video O tres en este caso ¿Por qué? Pues porque ¿Qué es lo noticioso? Lo que sale de lo normal No, totalmente Y lo normal Son los millones De vacunas Bien puestas Por eso Y lo anormal Fueron esos tres casos Por eso Pero para mí es un exceso Lo que está haciendo también El presidente Una sobre reacción Contra No, no Por eso estamos hablando Es decir Como periodista A ver En verdad A ver El presidente Tiene que entender Que va a haber medios Como siempre ha habido En la historia Que hay medios críticos Sistemáticos Que viven de eso Y que ya tomaron Un partido Y va a ser así Todo el sexenio Y que tiene medios aduladores Que lo sientan La primera Toda la mañana Totalmente Y deja tú las moléculas Totalmente Deja tú las moléculas Que inundan las mañaneras La mañana es un show Exacto Deja tú Deja tú eso Tiene O sea Comprobado Y demostrado Es su estrategia Y le ha funcionado Y le ha funcionado A eso me refiero Esto es parte De una estrategia Propagandística El asunto Es la propaganda Hemos vivido Y perdón Y aquí pudiéramos Discutirlos Con cualquiera Con el más antipriista De la comarca Lo pudiéramos discutir Si para algo Es buena La cuarta transformación Es para la propaganda Tiene un equipazo De propaganda Muy bueno Y esto que estamos Platicando aquí Está en ese marco Está en esa lógica O sea Pegarle a Loret Es polarizar Es echarle a los críticos Encima Es que le aplaudan A él Es alertar A sus bases Es todo lo que ya sabemos Que se hace En estos casos Y está siguiendo Está estableciendo El relato Como el presidente Quiere Loret Coincido con Soledad Lo platicábamos Antes de entrar al aire En tono de sorna Es el principal opositor De este país Loret ha logrado Digo también Tiene corneta Pues no Tiene reflectores Tiene 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 producción Tiene producción Tiene con qué Pero ha hecho Más trabajo De opositor Que la propia oposición Entiéndase PRI, PAN, PRD Y todos los demás Que puedan ser opositor Es que ese es el error También Los medios Tampoco tenemos Que estar haciendo Un trabajo De oposición Sistemática Que así se conoce Pero vamos a hacer Un corte y volvemos En Grupo Ayala Dale seguridad Y diversión A tus vacaciones De Semana Santa Con llantas Michelin Acumula Hasta 3 mil pesos De descuento Al comprar Cuatro llantas Y con BF Goodrich Hasta 2 mil 400 pesos Además pregunta Por los meses Sin intereses Que tenemos para ti Promoción válida Al 15 de abril Con Grupo Ayala Toma el control Oncología San José Es toda una realidad Conecta tus oficinas Y sucursales A través de la red Más poderosa De servicios En México Conectalas a través De conexiones De internet O redes privadas Virtuales Con la máxima Velocidad de conexión A internet dedicado De hasta 1 gigabit Mi auto Es súper importante Por eso Me gusta Winstar No solo te dan El mejor servicio Sino que tienen El mejor producto 100% importado El cual rinde mucho más Y cuida mejor De tu auto Aparte De que aquí Me hacen sentir Como en casa Perfecto Volvemos Con más información Está muy buena la mesa Acá de análisis Semanal de periodistas Porque estamos hablando De libertad de expresión Pero ahorita vamos ya Al tema de las candidaturas Porque hay muchas señales Y mucho simbolismo En torno a la lucha Por las ciudades Los municipios En Sonora Si les parece Cerremos Ya con la Porque también La lucha periodística Yo estoy viendo Yo quisiera cerrar O para ir cerrando En este tema Un grave error Con el presidente Y sus huestes En cuanto al ataque Se refiere Para Carlos Loret de Mola ¿Por qué? Porque Al presidente Hace falta Que le hable Alguien de historia Y que esté dispuesto A escuchar Lo que hace Con el artículo 19 A mí me consta Y yo lo tengo que decir Porque a mi artículo 19 Me ha defendido Tres veces Tres veces Contra gobiernos del PAN Y del PRI En las buenas En las malas Y en las peores Y no se ha tentado El corazón Dos Artículo 19 Nació en el 2008 Yo era corresponsal De la Ciudad de México Me tocó verlo nacer Como Darío Ramírez Vino Documentó el caso De Alfredo Jiménez Fue el primer organismo En México Que se tomó en serio La lucha contra La libertad de expresión Y que empezó a exhibir Los gastos de publicidad De los gobiernos De todos los niveles Que cuando Denise Dresser Estuvo perseguida Con Maleofabio Beltrones Por ejemplo Cuando Maleofabio Beltrones Se le fue encima A Denise Dresser Que le documentó Todo El pasado A Maleofabio Salió Artículo 19 A defenderla Puedo contarte Infinidades de historias Que se han enfrentado A los poderosos También ahí El presidente se equivoca Porque mete en un saco A todos Es decir Y no hay alguien Que le pueda decir La historia de medios Desgraciadamente Está llena de eso De errores De errores Y que van Perfeccionando Al medio A todos los medios Y hay medios También que idolatran A los gobiernos Y se van como modelo Y terminan perdidos Y hay historia Mucho Y estamos tan vinculados Desde el 1800 1900 En Sonora La historia lo dice Estaba la constitución La moral de Sonora Estaban el voto Eran periódicos Que nacieron De los gobiernos Porque la imprenta La tenía en el poder El gobierno de Sonora El gobierno de Sinaloa Y el gobierno de Sonora Cuando se separan Asume el gobierno de Sonora El control Siempre han estado Vinculados al poder Una vez que después Vino Joseph Pulitzer Y empezaron El periodismo En Estados Unidos Independizarse Pero lo ves también Niños de errores En el trayecto Pasando por lo que En su momento Hay otro libro Que recomiendo Cuando fracasan Las naciones De Darren Asimoglu Y James Robinson Estaba un periodista Lincoln Steffi Que documentó La URSS Y decía Que era lo mejor Que había en el planeta Y tenía que seguir Los modelos políticos Ese camino Por favor Por favor La URSS De Stalin La URSS Que sabemos De cómo terminó Y así te puedo decir Ahí está La historia del Post Por ejemplo Que la interpreta Se la ponemos fácil Al presidente O a la gente Para que no le gusta leer Que vean la película De donde sale Meryl Streep Ah claro Cuando interpreta La figura del Post El vínculo Que había con los gobiernos Y cómo tuvieron que romper Cómo lo hacen siempre Los gobiernos Hay una relación Y tú decides Cuando rompes o no O vas a estar Del lado de la verdad O no Es decir Y para que los ciudadanos No pierdan Cada quien administra Su medio Y va a rendir cuentas ¿A qué voy? Yo no estoy defendiendo A Carlos Loret Él se defiende solo No lo necesita Estoy diciendo Que el presidente Está gastando Demasiada energía Tiempo En un periodista Que ya se definió Y va a ser Un periodismo crítico Sistemático Todo el sexenio Que lo sacaron De la televisión Que se la llevan A tocándolo Pues no le deja otra En verdad Y el presidente Está obstinado Obsesionado Bájenle En verdad Es increíble Es increíble Que entonces No quieran Como en su momento Imagínate Que Peña Nieto O Calderón Le hubieran agarrado Proceso Proceso Eran críticos Sistemáticos Agudos Contra Calderón Contra Fox Ni sé Contra Carlos Salinas Sin duda Eran Hombre Loret La verdad No se compara Con lo que fue En su momento De crítico Proceso Y jamás ocurrió eso En verdad A mí se me preocupa Que no lo vea Porque muchas cosas Tiene razón El presidente No distingue Es decir No distingue Entre la crítica O el periodismo Que debe existir Y entre el periodismo Que si lo ataca Entonces Se hace toda una guerra Continua Que le expliquen En Estados Unidos Oye por favor El New York Times Entonces no existiera Justificó una guerra Ahora me tocó estudiarlo Ampliamente en Estados Unidos De primera mano Como se equivocaron Se equivocó el mejor periodista Del mundo De lo que es Bob Woodward Me lo dijo de frente En el Departamento de Estado Con más de 160 periodistas En octubre Del 2008 Que estuvimos allá Nosotros casi dos meses Estudiando medios Y gobierno Que mucho de ahí Salió Proyecto Puente Yo le dije Oye Si tú que dices Que promueven La democracia En Estados Unidos ¿Por qué No detuvieron La guerra De Irak? Nos equivocamos Dijo Nos equivocamos Los medios Nos investigamos Bien Hicimos la chamba Y murieron más de Todavía la guerra De Afganistán Está costando vidas Y por el error De Estados Unidos De justificar una guerra Pues no existiera El New York Times No existiera ni un medio Si nos vamos A los errores Que han tenido los medios No existieran En verdad Es alarmante Lo que está pasando De no distinguir Porque en muchas de las cosas También tiene razón El presidente Que es Oye Hay un andanada Para desacreditarlo Pero porque él también Provoca Me preocupa Porque En una reforma De medios sana Que puede haber No distinguir Echar a todos En un mismo costal Y pegarles Es muy riesgoso Para la democracia Ese es el punto Que yo les iba a preguntar A ambos O sea ¿Se puede llevar esto A un extremo De que se atente En serio Contra la libre expresión Ante una posibilidad De una reforma Como la que planteas A mí me parece Que sí Que pudiéramos No que estemos Que pudiéramos Ir transitando Así ese derrotero A limitar A limitar La libertad De expresión Pero no pudiera Los pregunto Es que Es que Hay Hay una intención Generalizada Por limitar Muchas cosas Así como Se busca Limitar La libertad De expresión A través De este tipo De ataques También se busca Por ejemplo Limitar La libertad De investigación Porque ahora Se están quejando Los científicos De este país Los integrantes Del sistema Nacional De investigadores Que están siendo Afectados Con la ley Aprobada O con 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 Este La propuesta De ley Que se aprobó ¿Por qué? Pues porque Les restan Posibilidad A los A los Investigadores En escuelas Privadas De participar O de obtener Recursos A través del sistema Nacional De investigadores Y otra cosa Las reformas A la ley Que se van A aprobar Tienen como Finalidad Que La investigación En este país Sea exclusivamente De los programas Del estado De los programas Que está ¿Por qué? Porque está limitando La libertad de investigación Yo quiero investigar Ese hoyo en la mesa No, no, no Tienes que investigar Algo sobre El programa de becas Es decir Ese es El objetivo Centrar todo Pero además Soledad Indicios Si hay O sea Indicios Si hay No solo Incidentes Como este De AMLO Loret Están también Y ya los documentamos Aquí la otra vez Todo el arsenal De propuestas Que ha llevado Monreal Y que por alguna Razón Las han tenido Que congelar Para limitar Para el tema De las redes Sociodigitales Y algunos otros Temas De ese tipo Entonces El músculo Lo han mostrado Luis Si lo han mostrado Bueno No se si podría No De que creo Va a depender De que hay la intención Sin duda Como lo hubo Con Peña Nieto Y como lo hubo Con Calderón Si lo hay Si Como siempre Hay una intención Desde el poder De regular Como regulan En Sonora Digo en Sonora La verdad No canta mal Las rancheras En Sonora Es un esquema Muy similar En muchas cosas Que se ha ejercido En este sexenio Lo podemos decir Los que También vivimos A mi no me asusta Lo que veo De ningún color La verdad Ya Digo Al menos a mi Pero no van a poder Digo Puede haber La tentación Del gobierno Regular Y de controlar Los medios Va a existir Siempre En este país Siempre Puede ser En formas Exacto En formas Exacto Pero ya cuando lo elevas A nivel De ley Eso te acusa No Pero no van a poder Se puede intentar O se logra regular A veces con las formas Sin llevarlo a la ley Estoy de acuerdo Pero aquí lo quieren llevar A la ley Al mismo Al mismo Iniciativa Morrari Morreal No Mueve un dedo Si no lo consulta Con el presidente No yo estoy diciendo que sí Pero yo no creo Porque ya A este A este nivel De apertura De redes De internet No puedes Puedes sujetar A los grandes Corporativos Pero a los demás Casas una rebelión Pues te vas a A transmitir A Estados Unidos Te vas a Europa Y se sale peor Oye pues El ejemplo Está Loret En latinos Están en Estados Unidos Sí Este Está domiciliado Lo sacas ahora sí Que de los medios Tradicionales El mismo Guardar Pero los tres Como maestros A ver yo te pregunto Como maestros Que somos Que hemos ido A ver Y ustedes Que están vigentes Y una vez A ver Tú también Estás de acuerdo Que también Que un periodismo Crítico Sistemático Diario Es desgastante ¿Verdad? Para cualquier nivel De gobierno Un periodismo Que esté Diario Diario Criticando Al poder Cualquier poder Hasta el mismo Ciudadano Te dice No gracias Son estilos Y las audiencias Pueden Pueden cambiarte Sin duda Sin duda Sin embargo Y depende la crítica Y el tono ¿Cómo dejas de criticar? El tono ¿Cómo dejas de documentar La crítica? Exactamente Yo creo que En la medida En que fortalezcas Tu actuar Y lo fortalezcas Presentando El rigor Que requiere La investigación Periodística Las pruebas Que requieren Yo creo que En ese momento Te fortalece Pero mientras No se vea personal O una agenda Política De por medio ¿Estás de acuerdo? Si un medio Cae en algo personal Y agenda Político Contra un gobierno Un político La pierde también Si Las audiencias No estoy hablando De ningún medio En particular Las audiencias Se pueden enfadar Sin duda Pero Aquí Por lo que Tenemos que abogar Es por el rigor Periodístico Totalmente Aunque Uno tras otro Vaya un golpe No es la libertad A ver Si un medio Decide Tener una línea Crítica Sistemática Aguda Pues a ver Mientras haya rigor Que el medio Se haga cargo De sus batallas Y sus guerras Y que ya sepa El costo que tienen Tú Hay un costo Contra todo No hay Yo no conocí esto Ahorita Un gobierno Que digan Este alcalde Le gustan Que no Verás Le gusta ver Investigaciones Que lo Que lo cuestionen Ni uno O este gobernador Es democrático O este presidente No es cierto Ni uno Ninguno Presénteme uno El poder es sensible A lo que voy es Está bien que decidan Pero el presidente Yo creo Debería de Soltar a Loret Y ya Loret agarró ese camino A lo que voy es También es Oye Proceso lo tuvo Y lo tiene Y fue Contra los gobiernos Fue lapidario Y contra Andrés Manuel También ha sido También Pero más Le ha pegado muchísimo Pero en su momento Oye el hermano incómodo Carlos Salinas Cuando documentó Por ejemplo En su momento Los ranchos De Granado Chiapa También La primera columna Que se le fue encima López Portillo Que de ahí vino No pago para que se pegue Rosario Robles Está en la cárcel Por un trabajo periodístico Ah pero ese fue Un trabajo periodístico Exactamente Es decir Pero muy diferente Es animal político Es así Es una escuela periodística Muy diferente Sin agenda Sin apasionamiento Pero sin Sin una agenda Personal Y agenda política El tema es más amplio Hay que distinguir Entre el rigor Y periodismo Que debemos de tener Los medios A una agenda Política y personal De golpeteo De un medio Y ustedes lo saben Muy bien Son cosas Muy diferentes Corta y volvemos En Grupo Ayala Dale seguridad Y diversión A tus vacaciones De Semana Santa Con llantas Michelin Acumula Hasta 3 mil pesos De descuento Al comprar 4 llantas Y con BF Goodrich Hasta 2 mil 400 pesos Además Pregunta Por los meses Sin intereses Que tenemos para ti Promoción válida Al 15 de abril Con Grupo Ayala Toma el control Oncología San José Alta especialidad Abre sus puertas Para mejorar La calidad de vida De los honorenses Y de la región Es el primer centro En Latinoamérica Con tecnología De vanguardia Y un equipo médico Certificado Que integra Un conjunto único De servicios Para atender Todo tipo de cáncer Oncología San José Ya es una realidad Hace 20 años Comenzamos a construir La mejor red De telecomunicaciones En México Para tu negocio Hoy en día Es toda una realidad Conecta tus oficinas Y sucursales A través de la red Más poderosa De servicios En México Conectalas A través de conexiones De internet O redes privadas Virtuales Con la máxima Velocidad de conexión A internet Dedicado De hasta un gigabit Por segundo Con seguridad Y a las mejores nubes De México Y el mundo Haz que tu negocio Sea más productivo Y mejora la comunicación Con tus clientes Descubre la red Que tu negocio Estaba esperando Metro Carrier Evolution En Santo Valle Le decimos adiós A las bolsas de plástico Para cuidarte a ti Y a tu familia No olvides su bolsa ecológica Y compra mejor Todo lo que te gusta Y a precios excelentes Mientras cuidas Al planeta En Santo Valle Lleno por favor Claro que sí El rendimiento De mi auto Es súper importante Por eso Me gusta Winstar No solo te dan El mejor servicio Sino que tienen El mejor producto 100% importado El cual rinde mucho más Y cuida mejor De tu auto Aparte De que aquí Me hacen sentir Como en casa Volvemos a fondo Ya en el último bloque Que bárbaro Se ha ido como agua Este tema De la libertad de expresión Imagínense Nos dan En la pata de palo Como dice ese Era joven popular Los tres somos colegas De muchos años De aula Ellos vigentes Pues ya sabrán Y los tres Nos gusta documentarnos Nos apasiona el tema Cerramos Nos queda un bloque La lucha por Hermosillo Vaya sorpresa De la comisión de Morena Porque la que movió La información es Morena Porque luego los otros Hacen telarañas Los seguidores Los que se quedan en el camino O los aspirantes O aspirantas Me dicen No Morena empezó a circular En la mañana Las listas La vocería de Morena Dijo Esos son los candidatos aprobados Te las manda el vocero de Morena Órale Yo empecé a analizarlas Celia López Es candidata a reelegirse En Hermosillo Mañana pide licencia En la sesión de las 11 Con Cabildo Y lleva como síndico A David Mendoza ¿No? David Mendoza David Primero de Jacobo pues Sí es primo ¿Está confirmado? Sí, sí, sí Entiendo que sí Santos Yecas De San Luis Río Colorado De Morena Y del de Agua Prieta Montaño Durazo se llama ¿No? Es ellos tres Ajá Pues ellos tres El de la ferretería La gasera Rechazan Rechazan a Jesús Puyol En Nogales En Nogales Rechazan a Sana Valle de Guaymas Mariscal En Nogorgón Sergio Pablo Mariscal Imagínate Hubiera sido el colmo Que Sergio Pablo Mariscal Pero al parecer Su esposa encabeza La lista de las pluris Ándale Todo indica que De las pluris locales De las pluris locales Todo indica Todo indica que eso es la negociación Para bajar También Este Bueno Cheguito ¿Cómo se llama? Cheguito Quintero Quintero Tampoco va Es muy Es un mensaje La verdad también Ahí de Morena Que dice No Porque no está de acuerdo O las encuestas No salieron bien O la mano de Alfonso O la encuesta Llamada Alfonso Durazo Que yo creo que es eso Yo creo que la encuesta Llamada Alfonso Durazo Y creo que es un acierto Sí Creo que es un acierto Alfonso Era muy fácil Pulsar El rechazo Tanto de la mayoría De los diputados En el Congreso Como de los alcaldes Y alcaldesas Que estás mencionando Puyol Valle Mariscal Y Quintero De norte a sur Solo Célida Se salvó De los cinco municipios Grandes De Morena Sí Para buscar la reelección ¿Qué te dice esto a ti? La reelección Es decir A mí me sorprendió La verdad Célida Está apoyada por el partido Me queda claro Es decir Es la carta fuerte del partido Yo creo que finalmente Si no era Tuvieron que reconocerla Como tal Porque en su momento Hace tres o cuatro años Cuatro semanas Lo discutimos aquí Cuando apareció Wendy Briceño Con la idea De buscar también La candidatura A la alcaldía Le están metiendo Ruido a Célida O realmente Le estaban midiendo O simplemente Le estaban mandando Un mensaje Pero lo que ha demostrado Es que tiene estructura Tiene estructura Trabajando desde hace mucho Célida Difícilmente Le ganaba a alguien En su partido La candidatura Sin embargo Le metieron ruido No sé con qué intención Pero ahí está Entonces Yo creo que va Y creo que la de Hermosillo Va a ser una Una contienda Muy reñida Sí, no Porque circula Circula una foto Bueno, Célida Ya tendrá que entrar También en un momento De autocrítica De hacer un Bien va de candidata Pero tiene que Definir Afinar ciertas Estrategias Tiene que dejar De escuchar A mucha gente Ahí que no le hace bien Y que le dice Sí, vas bien Sí, vas bien Pero no va bien En algunos temas Tiene que hacer Una autocrítica Porque está A la mitad De su gestión Como quien dice Porque si gana Habrá que Ayudarle Y señalarle Ayudarle en el sentido Mediante señalamientos Mediante críticas De cómo Hay también Errores que corregir De actitudes Entonces ya veremos En ese tema Y a ver qué dice Me llama la atención Que dijeron entonces No a Sergio Pablo Mariscal Y Toño Estas harán Circula una foto Hoy Sí, hoy subió Una foto Toño Por allá De las 4 de la tarde Donde Se muestra Ahí está En Twitter Estamos listos Para hacer equipo Y trabajar unidos Por soluciones De las familias Hermosillenses Y ahí está él Con su esposa Patti Pero aquí habría Que destacar Al Pato de Lucas Que te acuerdas Que o se acuerdan Que en los últimos días Estaba que El rumor De que pues Están muy peleados Y que no habían podido Ponerse de acuerdo Y demás Zaira Fernández Que es la compañera De fórmula Zaira va como Candidata síndico Por la alianza Y los candidatos Y los candidatos Y candidatas A las diputaciones Federales Y locales Ahí están Este Pues ahora sí Que es la La fórmula De Faltaría el borrego Nada más De va Va por Sonora A ver Están Alejandra López Está Elguero Nieves Está Kitty Gutiérrez Arturo Fernández Arturo Fernández Karina Zárate El Sayar Y Manuel Puebla Las candidatas A diputadas Bueno La candidata A diputada Federal Es Kitty Por el 5 Y Arturo Fernández Díaz González Por el 3 Y el resto Van por los locales El resto Van por los locales Sí Los otros Seis Son candidatos A diputados locales Bueno Deben de ser 6 1 2 3 4 5 Falta alguien ahí Porque son 6 Los distritos locales En Hermosillo Se entiende entonces Que Ernesto Lucas Ya está ahí Dando su aprobación A Toño Es decir Se entiende muy bien O se entendería eso Esa debe ser la lectura El mensaje De la foto Es ese Es el pato No subiéndole No levantándole La mano al Toño Pero sí avalando La fórmula Y ese creo que es El mensaje De la imagen Con esto Entonces se confirma Va David Figueroa Toño Cesarán Y Celida López Y yo reitero Lo que decía Hace una semana o dos Yo a mí Se me hace que se van A poner mejor Las candidaturas Las campañas De un mes Porque empiezan El 24 de abril Del 24 de abril Al 2 de junio Son las campañas En Es demasiado Es muy poquito tiempo Es un mes Es un mes y una semana Es muy poquito tiempo Los candidatos Deben de ponerse Para la siguiente Una reforma electoral Sí Es un poco tiempo Son 40 días Para una campaña Así es 40 días Estamos acostumbrados A campañas muy largas Por eso terminaron Así Porque decían Es que fue Un artesco ciudadano Entonces las vamos A meter tijera Y los candidatos A diputados federales Son dos meses Son del 4 de abril Al 2 de junio Esto Lo que te demanda Es presencia Sí En este caso En el municipio Tiros de precisión Tiros de precisión Mucha estrategia Mucha creatividad Un uso óptimo De los espacios Principalmente digitales Así es Esto es Sí Eso Y la estructura Y finalmente La gran encuesta El día de las elecciones Estructura y dinero Habrá que ver también El desempeño En los debates Que tienen Los y las candidatas El debate Hermosillo Va a estar bueno Sí Yo creo que va a estar Muy bueno Aunque los debates Yo les pregunto ¿Influyen los debates? No No Está comprobado Está comprobado Que se te puede mover Un puntito dos Cuando te va muy bien La intención de votar Cuando te va muy bien Te lo van a mover dos puntos Cuando te va muy bien Eso está demostrado Cuando te va muy bien también Te da para platicarlo El debate es un Es el juego de esgrima Propio de la campaña Es movilizar Ganar el famoso Posdebate Todos ganan En un debate Verás Fíjense Al siguiente día Todos ganaron Todos van a decir Que todos ganaron Quien Quien venda mejor La idea que ganó Ese es el que va a mover Ese pequeño puntito Pero no el debate Ni siquiera el debate Es el posdebate El que generalmente Hace que las cosas funcionen Sí Yo creo que Se va a poner Muy interesante Porque Una El mensaje aquí Es que Célida Está apoyada por Morena Está apoyada por Alfonso Durazo A mí el gran elector Es lo que dije Se confirma lo que dijimos El gran elector Es Alfonso Durazo En Morena Es decir Es la verdad El jefe máximo Es el que decide Ahorita Quien va a postularse O no Esa es la mano De Alfonso Durazo Todos los que ves ahí A ver Alfonso Sacó cuentas No hicieron Pública Las encuestas Las encuestas Eso es muy sintomático Las encuestas son salchichas ¿Te acuerdas? Sí A ver Pero nunca A ver Es que son Es la queja de Gilbrán Ramírez De Porfirio Muñoz Por favor De Monreal en su momento Pero se confirma Lo que dijimos en esta mesa ¿Sí o no? ¿Quién iba a ser el gran elector? El gran elector Claro Alfonso Durazo O sea Es que sacan el mismo libro Para todos los Absolutamente Todos los partidos Y a mí lo que me da la atención Entonces Célida Va apoyada por Morena A nivel nacional Tanto que hubo Grupos aquí Hubo gente que la intentó Dilapidar Que midió Sí o no Entre otros grupos de Morena Pues va apoyada por Morena Entonces ahora es a levantarse La mano todos Igual que como los de Los de la alianza Oye ¿Cuándo? Es una imagen histórica ¿Cuándo ibas a poder ver A un güero Nieves Que se enfadó A decir que el PRI Era lo peor A Alejandra López Noriega A Laquita y Gutiérrez Juntas Me explico ese Al agua y el aceite Van igual Porque van por la lucha Por el poder Ahí está Es una imagen Que jamás pensé ver Como también En el otro lado Morena Va a ir así Es decir Se tienen que levantar La mano todos Como si lo ha entendido Movimiento Ciudadano Con David Figueroa Y Ricardo Bursa Son los que menos Han tenido problemas Y en los demás municipios Se han levantado la mano Le han entendido muy bien Lo que es el juego Estás aquí Te levanto la mano Y ahorita está Vámonos Ahorita está en un movimiento Movimiento Ciudadano No se han conocido Todavía Seguramente en los próximos días Esta misma semana Los vamos a conocer Pero los candidatos Y candidatas Que quedaron fuera Que quedaron relegados Por Morena En algunas regiones Y por la alianza Donde había más de un candidato Por la alianza En otros municipios Están cayendo En Movimiento Ciudadano Y pueden ser candidatos Muy competitivos Exactamente Pueden ser candidatos Muy competitivos Y pueden ser pasos importantes Que dé Movimiento Ciudadano En Sonora En los próximos años Y se esfuma el fantasma En los próximos días Ernesto Lucas Se esfuma No se va el PRI Se queda ahí Ya esa foto lo dice todo Ya no necesita nada más Porque si no Si el pato no hubiera querido salir No sale El pato se queda a apoyar A Toño Cesarán Y es positivo también Al Toño Va acuerpado Toño Va acuerpado Aceria Era necesario Por eso Ojo lo que viene Va acuerpado Toño A Cesarán viene bien acuerpado Con todo la alianza Va acuerpada Célida Y muy bien acuerpada Célida Por el principal lector Alfonso Horacio Y la estructura de Morena Y va acuerpado David Figueroa Por Hermosillo Es que creo que Tienen claro el objetivo En el caso de la alianza Es ganarla con Ernesto Gándara Y no dejar que continúe la 4T En el caso de Célida y Morena Es fortalecer la 4T Creo que la tienen clara Si Vamos a ver entonces esto Yo creo que se va a poner Más reñida la Hermosillo Si Sin duda Más interesante Sin duda La Hermosillo Oye por ejemplo Javier Lamarquecano Digo 20 años después Ese es un tema De la siguiente Ya nos vamos Con permiso Buenas noches Aún La primavera La próxima